Todos los otros días peleamos, no vamos a salir de San Valentín, nos amamos. Un tema también que se me hace muy importante, que, güey, no sé, pero muchas personas iban a decir como que, ay, qué bonito, güey, imagínate que te la cante en San Valentín. Sí. Ay, no. ¿Tú piensas que está padre, eh? Esa. Es como que le quitas ya, o sea, yo San Valentín, güey, lo amo. Lo amo, lo amo. Porque si ya no estás con él después de que el 14 de febrero es mi aniversario. Ah, es como, sí, güey. Puede ser. O ponle que, aunque no cortes con él, no está chido de que, ay, mi aniversario y es San Valentín. No. Bueno, a mí no me gustaría, a ti sí. Pues no me ha pasado. ¿Pero te gustaría? Pues ya no me gustaría porque estoy bien con el novio que soy y nos cae en el 14. ¡Ah! Pues sí, o sea, ya tiene novio. Bueno, pues digo, y modo que ya, ay, o sea, me gustaría con otro, o sea, que para toparme esa fecha, pues no, güey. Oye, qué, a ver, déjame termino y... Y volvemos en el 14. Sí. No, yo creo que, ay, es que yo, o sea, cada persona piensa diferente, pero con las que he platicado, sí es de que, ay, güey, no, qué aburrido que te la cante de que San Valentín. O sea, tal vez, ¿por qué? Es como matar dos pájaros de un tiro. ¡Ay! Sí, también, güey, que pues me regaló ya aniversario y se chingó San Valentín, güey. Ya, ya cumplí. Sí, como que ese día solamente debe ser lo que es. Ajá. El 14 de febrero a morir la mitad. Ya, ya, no tu aniversario, no tu boda, no todo. O sea. Sí. Podría ser. No lo hagan. No sé, pero tal vez con algunas personas sería como, ¿y qué? Ay, me la llegó el 14 de febrero. O sea, sí conozco personas que creo que les alegraría el día que fuera. O sea, y es como que si es el 14, el día del amor y la amistad, que representa como mucho más amor, pues tal vez para ellos sea lindo. Es que, o sea, tipo, el amor y la amistad es de lo más importante, güey, que existe en esta vida. Entonces, es como que básicamente es una fecha muy especial y digo, qué sé, debería vivir y vivimos tal vez todos los días, ¿verdad? Pero, pues, este día la tomamos como más en cuenta y es como que damos totalmente tal vez lo que no normalmente hacemos, ¿verdad? De que una cenita, las atenciones, el detalle. Está cool, pero está cool como que hay una fecha específica para festejarlo. Es como un reminder anual. ¿De qué? Échale ganitas. Consciéntela. Sí, claro. Y también las chavas, por ejemplo, tú, ¿qué es lo que, más bien, qué es lo que te gusta que te regalen en San Valentín o qué te gustaría que te regalaran? Y tú, ¿qué has dado o qué te gustaría? Así como que, güey, esto lo tengo planeado, no sé, en su cuarto. Yo creo que sí, o sea, tipo, sí, he sido como muy cursi, o sea, tipo, si soy muy así, de que, no sé, si soy así. Detallista. Ajá, o sea, ¿de qué? Pero, ojo, en fechas específicas, o sea, literal. No es como que, ajá. No, o sea, día a día no. Así con detalles, como cuando con fechas específicas, no. Yo no, yo sí. Yo no, este, yo como que cuando es una fecha especial, lo soy, este, pero fuera de esas fechas, la verdad es que no tanto, o sea, sí hay que levantar la madre. Todos los otros días peleamos, no, o sea, el día de San Valentín nos amamos. No, no es cierto. Pero, o sea, sí, es como que esas son las fechas que me parecen como ser, como más detallista. Entonces, yo creo que sí, en algunas ocasiones me he animado de que, literal, o sea, de que armar, no sé, de que velitas, con flores. Ajá, y recibir aquí como sorpresa, de que sí, 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 sí lo he hecho. O sea, de que la cama con pétalos y cosas. ¿Nita? Sí. ¿Tú? ¿Yo? O sea, literal, es como que, o sea, literal, me inspira y es de que quiero hacer esto y lo hago. Bueno, pues es que también eso, güey, pero es como que, te me toca hacerlo mañana, déjame, pongo petalos. O sea, pues nada. Sí, o sea, siento que me inspira, o sea, por eso digo, cuando es una fecha especial y que digo, ay, que le doy, algo que realmente, o sea, es que fíjate, también me he topado un tema, que los hombres me han comentado, o al menos los que han sido mis novios, de que, no, tipo, yo no estoy acostumbrada. ¿Los hombres generalizando? No, 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 los que a mí me han tocado. Ok. Este, tipo de que, no, están como, están acostumbrados a dar, ¿no? Y que ellos sean los que hacen como ese tipo de... Detalles. De pronto detalles, ajá, pero no les ha tocado como que nunca que... Que les den. Que les den. Entonces, o sea, de pronto yo me quedo pensando como que... Si te lo comentan, es como que lo apreciarían, exacto, como que, ah, nadie me ha hecho esto por mí, ¿sabes? Entonces, como que digo, ay, Nita, nunca han hecho eso, pero a mí me inspira, tipo, de cierta fecha. Y yo creo que eso también es bonito, o sea, a mí me gusta mucho igual de que, si sé que nunca lo han hecho, o ponle que se lo han hecho, pero así como que muy esporádicamente a la persona que me gusta, o mi novio, y lo que yo lo haga, y que él sea como que, güey, o sea, nunca lo había recibido, muy rara vez, y que me esté pasando, eso yo siento que lo valoro mucho, ¿sabes? O sea, a mí me emociona de más ver que esa persona está súper feliz, güey, aunque sea un mini detalle o lo que sea, porque no le pasa muy frecuentemente.